¡Suscríbete! Pues yo creo que tiene usted que subirse un poquito más. ¿Y ahora? Ahora sí, qué diferencia, pues la cosa cambia. ¿Están parejas? Pues ni tanto que digamos, pero ahí se van. ¿Las levanto más? No, no, ya estuvo bueno. Tengo otros adornos más bonitos, ahorita se los enseño. No, no, no se moleste ya, así está bien. Oiga, ¿por qué no me da un beso? Pues porque tengo mis escrúpulos. No importa, estoy vacunada. Ande, no tenga miedo. No, si no es que tenga miedo. Lo que pasa, mire, usted no me disguste, Cholita. Pero pues siempre me agarra, esté muy verde, pues siquiera deja que me madure. Usted ya está muy baleada. Es que usted no sabe que el amor es ciego, Margarito. Pues el amor es ciego, pero yo no. Pues yo tengo que ver lo que hago, ¿verdad? Pues como a la primera de cambios, luego, luego, entrale. Pues no, luego se le presenta a uno un buen partido y lo pierde uno por precipitado. Bueno, pues cuando sepa lo que quiere, me avisa. Margarito. Oiga, ¿por qué me estarán tocando, Diana? Pues yo creo que no es para tanto. Si no es a usted, hombre, es a la señorita Chayo. Con razón, ya me extrañaba. ¿De dónde me sacó usted esos tiliches? ¿Tiliches? Qué bien se ve, Diana. Que usted no conoce, pues esto se sale de lo vulgar. Ah, no, si como saliese, se salen. Se salen. ¿Ya se fijó usted en la destroyer pistola automática de repetición? Hombre, si es lo que más se le ve, ¿eh? Ay. Oiga, ¿usted cree que así le pueda yo gustar a la niña Chayo? Oiga, me imagino que no habrá pensado poner los ojos en la señorita Chayo. Pues imagínate muy mal. Porque un joven arrogante como yo puede poner los ojos donde se le dé la gana. Es que yo creí que usted y yo... ¿Usted y yo, Nanay? No me... ¿Con qué? ¿Qué? ¿De por qué o de qué? ¿Qué? Eso me sacó por rogón y ofrecida. Y además resbalosa. Oiga. ¿Qué? ¿Verdad que parezco bandido? ¿Parece? ¡No es! ¡Ay! Muchas gracias. Es lo único que yo quería saber. Y ahí, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guatalajara. Ay, Dios. ¿Y usted qué hace? ¿Se cree invitado o qué? Vamos a trabajar. ¿Trabajar? Eso le he de preguntar a usted. ¿Trabaja usted que es gato? ¿Qué me está haciendo aquí asustando a la gente? Causando mal aspecto en lugar de estar limpiando los caballos. Además, usted debe saber que la niña Chayo me nombró esta noche su Chamberlain. ¿Su qué? ¿Su Chamberlain? ¿Usted qué va a saber? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la patrona es la patrona. Y donde manda capitán no gobierna marinero. Y suélteme la chaqueta porque me la está rogando y yo nos hablo. Lo que costó plancharla. ¿Qué? Hazle. Limpió los caballos. Limpió los caballos. Muchísimas gracias. ¿Y tú qué haces aquí? No moleste, ¿no ves que estoy ocupado? ¿Cómo? Ay, perdón, don Carmelo. Te estás tomando demasiadas confianzas. Ni tantas, viera usted. No hay que ser exagerado. Apenas llevo seis. Fui yo que lo llamó, tío. Ajá. ¿Se toma usted una copita? No se haga de la boca chiquita. Lo conozco, le gustan hasta los alipus. Es que tal cuando se le pasa la mano y se queda hasta en la mesa del comedor dormido, le digo algo. Y eso que soy muy delicado. Ándale, estamos de fiesta. Está usted en su casa, con confianza. No, gracias. Bueno, pues entonces, con su permiso, usted me lo empujo yo, porque eso no se va a echar a perder. ¿Y qué cosas tiene ella que yo no tenga? No, si hasta eso usted también tiene. Pero, ¿qué diferencia? Pero, ¿no se ha dado cuenta que un tipo rascuache como usted, que mi apellido tiene, no puede interesarle a la señorita Chayo, que es muy popó? En cambio, ¿yo? No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. Pero, ¿quién va a quererlo y achiquearlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión, de la novedad. Pero, ¿qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, chatito. Eso dicen todas. Pero, ¿qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces, sí, lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a puesta la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita, que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas sicalípticas.